SUTEP pide reunión con OEA para desmentir versión de Castillo. Más de una organización buscará reunirse con la misión especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que visitará el Perú en las próximas semanas. Es el caso del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, que envió una carta a la delegación del organismo que llegará a Lima para solicitar una cita y desmentir el supuesto intento de golpe de Estado alegado por el presidente Pedro Castillo. En nuestros entes legales se acumula una serie de acusaciones de corrupción en contra del mandatario y su entorno, lo cual requiere una necesaria investigación y sanción, expresó el secretario general del sindicato, Lucio Castro. En ese sentido, el SUTEP precisó a la OEA que los indicios contra el jefe de Estado nos dan la suficiente autoridad moral para señalar que no estamos ante un régimen pulcro y sacrosanto. Protesta nacional Ayer por la noche, la organización anunció una huelga de hambre a nivel de los dirigentes en todas las regiones del Perú, esto por los abusos del gobierno y sus intentos de someter al sector a un escaso presupuesto y liquidar su organización previsional. Derrama magisterial La fecha será el 9 de noviembre, según adelantó Castro a Perú 21. Buscan destruir y apoderarse del capital que ha sabido trabajar la derrama magisterial y para eso utilizan la normatividad con un direccionamiento ilegal e inconstitucional, aseveró.